Música Bueno señores y señoras aficionados del cromo y de... Perdón Seguro que esta intro más o menos la conocéis Bueno, no me río, no me río, no me río Estamos ante posiblemente el último vídeo que grabe de, sobre todo de Liga Este Mega Cracks todavía no sé si voy a grabar algo más, pero dudo mucho que no Dudo mucho de que no, así que podemos ir despidiéndonos estas colecciones aquí en el canal de Papadri Tanto de Mega Cracks 2018-2019 como de Liga Este De la misma temporada, por supuesto Con sus respectivas últimas ediciones, ¿vale? Tenemos sobres de quinta edición, he conseguido unos sobres de quinta edición Gracias a mi amigo ahí, Cristian Salud para ti, Cristian Y por aquí, aquí en Galicia, bueno, nada O sea, aquí ya ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni nada O sea, ya la distribución es horrorosa Horrible Y Mega Cracks, he pedido, he comprado Una cajita de Mega Cracks, que bueno, ya sabéis que son pequeñas las cajas Que tampoco es una locura de dinero, ¿no? Y que tampoco me va a llegar para completar la segunda edición que acaba de salir ahora La segunda edición de Mega Cracks después de casi dos meses de lanzamiento de la colección Sale ahora la segunda edición Son más de 100 cromos, creo Una locura, o sea, con bises, fichajes Errores que había en las cartas que también los han corregido Bueno, de Mega Cracks se muestra por ver A ver si hay una tercera para corregir algunas cosillas Pero yo creo que no, que va a quedar así ni la cosa en la segunda Así que nada, vamos a abrir un poquito de cada Y simplemente, pues nada, ver lo que nos va saliendo Sobre de quinta, ¿vale? Los sobres de quinta salen cromos de cuarta Salen cromos de tercera, de segunda Incluso de primera Incluso te puede salir Cristian Ronaldo O sea, es un desastre Es un desastre Para saberlo, el truco es igual que los sobres de cuarta edición ¿Vale? Ahí lo veis claramente En la parte trasera no sale el super golazo Se ve el cromo El cromo Y normalmente, casi siempre el cromo del final Es el cromo bueno Casi siempre, no os digo que sea siempre, ¿vale? O sea, que no me toméis tampoco al pie de la letra Los sobres de cuarta y sobres de quinta Normalmente son los que nos llevan el super golazo por detrás Así que si compráis un sobre que no tenga el super golazo por detrás Pues sabéis que por menos unos cromos de última o penúltima edición Pues vais a llevar Vamos al lío, venga No me sé las ediciones de memoria Así que si puedo fallar perfectamente Y si es así, pues me lo decís Me lo decís Miquel Merino, ¿vale? Miquel Merino de Arroa Sociedad Ahí está Este es el segundo de tercera, creo Melero de Huesca Pedro León De Leibar Sergio Asenjo El portero del Villarreal Enesidi Que Enesidi es de cuarta Y Hernán Pérez Que creo que es de cuarta también Así que por ahora no nos ha salido ninguno de quinta Así que fijaros, ¿eh? Fijaros Seguimos Empezamos bien, ¿eh? Empezamos abriendo sobres de quinta edición Y no nos sale ninguno de quinta edición También tiene tela Cucho Hernández Y Dani Ceballos New Era Top Bomber Tenemos a Loren Morón Del Betis Gonzalo Guedes Del Valencia Que al principio era baja Y luego después se dejó de ser baja Así que mirar, mirar, mirar También tiene tela Samu Castillejo Del Villarreal Y Xavi Echeita Del Huesca Este sí Este creo que sí que es De quinta, sí Ahí lo tenemos Este sí que es de quinta edición Ya veis O sea Un sobre que viene de la misma caja Pues no vino con ninguno de quinta En este caso sí Es más Vienen dos Porque fijaros Viene el último fichaje 55 Porque ahí está el 64 Ya sabéis Que es Echeita Xavi Echeita En el Huesca Pero es que detrás tenemos aquí A Giovanni Lo Celso Que también es el número 64 Es el último fichaje de la colección Ahí está Número 64 Giovanni Lo Celso Y número 55 Echeita O sea que en un sobre no salen dos Y en otro sobre no salen ninguno Así que fijaros también El ensobrado Giovanni Lo Celso Y Echeita Ahí están De quinta edición Liga este Vamos a abrir los otros dos sobres Que tengo Tengo más A ver Tengo más sobres Por supuesto Tengo más Pero bueno Para el vídeo Pues ya nos llega Iván Alejo En el Getafe Que creo que es de segunda O de tercera Una cosa así Más o menos Roberto Soriano Getafe El escudo con el colisión Alfonso Pérez De fondo Este es Persich Del Levante Y este también Tengo mis dudas ya Es un 9 bis Que sustituye Jefferson Lerma No sé si sea de cuarta Este No sé si sea de cuarta González Y Fran Beltrán Con el Celta Que este Este sí que tampoco No es de quinta Este es de cuarta Y último sobrecito Como os digo Son de la misma tanda Son de la misma caja Ya os lo digo Tenemos a Córdoba Del Atlético de Bilbao Tenemos a Savic Del Atlético de Madrid Rubén Bezo Del Valencia Escudo del Reus Del Sporting Godín Y André Silva Del Sevilla Que es de cuarta edición También André Silva Que pasa aquí Solo me han salido Dos cromos de quinta En cuatro sobres No puede ser Esperaros que voy a coger Un poco más A ver si con este Pues ya nos vamos Con un mejor sabor de boca Vamos a ver Vitolo Gakushibasaki Del Getafe Saldúa Que creo que es de tercera edición Con la Real Haz víncula del Rayo Oh Quincy Promes Del Sevilla Quincy Promes Que es el número 63 Este es de quinta Este es de quinta Ahí ya está El holandés Quincy Promes El ex del Spartan de Moscú Con el Sevilla Y aquí hay otro Ignacy Miquel El ex del Lugo Y del Málaga Con el Getafe Que es el número Bueno es el 4 bis Esto es un coloca Pero fijaros En otro sobre Me han salido Todos los dos de quinta O sea que fijaros En el sobrado Que es así un poco Aleatorio Un poco random Hay que tener Ojito 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 Porque ya veis Estos sobres Pues se han ido Ignacy Miquel Y Promes En un sobre Y Giovanni Lo Celso Y Echeita En otro sobre Así que cuidadito 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 Bueno Dejamos ligar este por un lado Y vamos a abrir Mega Cracks Venga vamos a abrir Mega Cracks Son sobres De segunda edición Vale Y algunos No se diferencian Y otros si Que traen La leyenda de fichaje Por un lateral Bueno tenemos aquí Jefferson Lerma Del Levante Este le damos la vuelta aquí Nacho Nacho Del Real Madrid Coquelén Del Valencia Y aquí tenemos Otra vez Ignacy Miquel En este caso Pues en Mega Cracks Ahí tenemos Fichaje Que viene con Numeración normal Vale No tiene nada especial 2-25 2-25 Ignacy Miquel Con el Getafe Es la misma foto Que han utilizado En el cromo De No Casi 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 Está girando un poco La pierna En el de Liga Más o por más Para que veáis En este caso Ha salido uno Uno de segunda edición Y por lo que tengo entendido Salen entre uno y dos En cada sobre Veremos Bobby Claudio Bobby En el Leganés Que ya no está Y volteamos El Ustondo En la Real Sociedad Alex Moreno En el Rayo Aquí está Roberts El inglés Del Girona Fichaje También En Mega Cracks Ahí De segunda edición En Liga Este creo que es De cuarta edición Sí De cuarta Ahí está Patrick Roberts Tenemos a Rouget También Que se nos salió En el Liga Este Pues aquí nos sale En All Stars De Mega Cracks Y otro fichaje Gerard Moreno Con el Villarreal Vale Aquí se confirma Que otro sobre Y nos sale dos Ahí está Gerard Moreno Con el Villarreal Y nada Venga Para terminar Último sobrecito Destaca Bueno En la caja Ves que quedan más Pero bueno Para el vídeo Ya es suficiente Para que veáis Lo que nos pueden traer Anrabat De Lega Que ya no está También Isco Larcon Jason Murillo Del Valencia Y aquí tenemos Otro fichaje Que es Gumasi Del Alavés Aquí está Gumasi Que este también Tenía tela Por un error Que tenía Liga Este Una cosa así Algo pasaba ahí Con él Ahí está El ganés Gumasi Y bueno Este cromo especial De Rara Madrid Top 20 Y Toco Ekambi Que es el delantero Nuevo goleador Del Villarreal Ficha Vis Ojo Ficha Vis Ficha Vis Que es 533 Vis Esto va En sustitución De algún jugador Debe ser Roberto Soriano Que creo que Ha abandonado La disciplina De Villarreal Y no sé si sustituirá A este jugador Pero bueno Ahí tenéis Fichaje Y aparte Es una ficha Vis Bueno pues nada chicos Ahí está Un poco el resumen De Megacracks Los sobres de segunda Vienen prácticamente todos Con uno O dos Fichajes O cromos nuevos Asegurados Y el Liga Este Ojo al dato Porque hay que tener cuidado Porque los sobres Que son de quinta Te pueden salir cromos De cuarta Y de tercera Y no salir de ninguno De quinta Y luego después Pues como me ha pasado a mí Que en un sobre De repente Te salgan dos de golpe Ahí están Así que Tener cuidado Con el sobrado De los de Liga Este Y Megacracks Pues eso Pues a darle caña Si queréis Completar vuestra colección Así que nada Si os ha gustado Como siempre Dejad vuestro like Comentar Y suscribiros al canal Para seguir creciendo Y a ver si llegamos A esos 10.000 suscriptores Nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!